Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso intermedio de CMNX que consta de varios vídeos, todos ellos muy buenos, donde podrás aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a aprender a diseñar una rosca interior, como se ve aquí. Aquí lo que he hecho ha sido un corte a esta pieza y está representado aquí. Como ves es una pieza sencilla donde tiene esta rosca interior. Así que vamos a ello. Comentar que en la descripción del último vídeo de este curso intermedio de CMNX dejaré un link. Si pinchas en ese link te llevará a mi blog y podrás descargarte un pdf con todos los diseños de las piezas que hemos ido realizando en este curso. Vamos a empezar dibujando un cilindro de radio 15, como se ve aquí, y de longitud 60. ¿Por qué 60? 45 más este radio 15, 60. Vamos a empezar dibujando un cilindro de radio 15, diámetro 30 y longitud 60. Empezamos por aquí, pinchamos en croquis y seleccionamos este plano. Plano y Z. Damos un clic y aceptamos. Pinchamos en círculo. Pinchamos en el centro y dibujamos un círculo. Le damos a escape y ahora vamos a cotarlo. Para ello ya sabes, no le pide encima de la cota y en vez de 85 le ponemos 30. Y cerramos. Finalizamos el croquis. Pinchamos en destruir, seleccionamos esto. En esta dirección no quiero que vaya, que vaya en la otra. Para ello doble clic encima de esta línea y la distancia, hemos dicho, 60. Enter y aceptamos. Vamos a continuar dibujando y para ello vamos a tirar dos líneas paralelas para dibujar esta parte de aquí. Tiraremos dos líneas, una así y otra así y luego haremos una extrusión dibujando esta parte de aquí. Vamos a destruir a 30. ¿Y por qué a 30? Porque tiene una longitud de 60 y 30 será este hueco de aquí que se ve, este pequeño escalón. Estábamos aquí, pinchamos en croquis y seleccionamos este plano, plano IZ. Le damos un clic y aceptamos. Pinchamos en línea, pinchamos por ejemplo aquí y tiramos una línea vertical, así como lo hago yo. Y le damos a escape. Pintamos otra vez en línea. Pintamos ahí y tiramos otra línea vertical. Y le damos a escape. Y ahora vamos a acotarlas. Esta distancia, doble clic, y 7,5. Y cerramos. Y esta distancia, doble clic, y le ponemos 7,5. Y cerramos. Y ahora vamos a dibujar una circunferencia. Para ello, pinchamos aquí en círculo, pinchamos en el centro, y nos acercamos hasta que se ponga una circunferencia de color amarilla, como me sale a mí, con un puntico azul. Cuando ocurra esto, le damos un clic. Le damos a escape. Y ahora pinchamos aquí, en recorte rápido. Recortamos este trozo, clic aquí también, aquí y aquí. Y ahora también en este arco. Para ello, un clic. Y en este otro. Otro clic. Y cerramos esto. Y ahora finalizamos el croquis. Ahora vamos a extruir estas dos partes. Puedes venir a extruir aquí, o botón derecho, recuerda, y extruir. En esta dirección, no, en la otra. Y una distancia de 30. Borramos 60, le pongo 30. Y aquí cambio a sustraer. Y acepto. Y veis, ya se me ha dibujado la pieza. Ahora vamos a dibujar este rayo de 15. Que estoy señalando yo. Este rayo. Estábamos aquí, pinchamos en el redondeo de arista, y tocamos esta arista. Y el radio 1, en vez de 1, ponemos 15. Enter. Y aceptamos. A una distancia de 45 de aquí, vamos a dibujar una circunferencia de radio 9. De diámetro 18. Nos habíamos quedado aquí. Y ahora vamos a dibujarlo, aquí, vale, en esta cara. Para ello, pinchamos en croquis. Y seleccionamos esta cara. Damos un clic, y aceptamos. Pinchamos en círculo, nos acercamos a esta lista, y ya me marca en mi centro. ¿Ves? Entonces, pincho ahí en el centro, y dibujo una circunferencia, y ahora la voy a cotar. Para ello, selecciono la cota, doble clic, y recuerda, radio 9, diámetro 18. Vamos 18, y Enter. Y cierro. Una vez aquí, finalizamos el croquis. Pinchamos aquí. Pinchamos aquí, también, para centrar la pieza. Y vamos a destruir esta circunferencia que hemos dibujado. Para ello. Para ello, pincho aquí, destruir. Selecciono esta circunferencia. En esta dirección, no, en la otra. Y acepto, ¿vale? Y pincho aquí también. Ahora, voy a desactivar estos croquis para dejar la pieza un poco más limpia. Como ya sabes, me posiciono encima del croquis. Aquí, croquis 1, botón derecho, y ocultar. Y lo mismo aquí, croquis 3, botón derecho, y ocultar. Y queda la pieza un poco más limpia. La vuelvo a centrar, pinchando aquí. Ahora voy a hacer un radio en las aristas, como pone aquí, de 1. Bueno, voy a redondear estas aristas y esta. Para ello, venimos aquí. Redondeo de arista. Donde pone rayo 1, quito el valor que tengas, y pones 1. Y selecciono esta arista, esta, esta también, esta, esta, y esta. Y nos faltaría esta otra. Una vez tengas todas estas, como las tengo yo, le das a aceptar. Y centra la pieza, pinchando aquí. Y ahora, vamos a hacer una rosca interior de métrica 18. Pero para ello, primero, vamos a hacer un agujero roscado, que va a tener una profundidad de 30, como se ve aquí. Y luego haremos una rosca detallada, que tendrá una profundidad de 25,5. Recuerda, que esto es un corte, y está representado aquí arriba. Nos encontramos aquí, giramos un poco la pieza, pinchando la ruleta del ratón, y pinchamos en croquis. Y seleccionamos esta cara. Pinchamos en aceptar, pinchamos en punto, y pinchamos ahí, en el origen del croquis. Cerramos esto, y finalizamos el croquis. Pinchamos en agujero, y seleccionamos ese punto. Y en este menú que se nos despliega, selecciono agujero roscado. Y el mismo, ya me lo autorrellena esto, y acepto. Una vez hecho esto, vengo aquí, a más, pincho en rosca, selecciono detallado, selecciono esta parte, este agujero, y le digo que empiece desde esta cara. Y acepto, acepto otra vez, y ves, ya me ha dibujado la rosca interior. Y una cosa más, suscríbete a este canal, para apoyarlo. Una vez hecho esto, voy a pinchar aquí, para centrar la pieza. Y ahora, vamos a cambiarle, el color a la pieza. Pedimos aquí a vista, pinchamos aquí, sombreado realista, y recuerda, aquí le puedes cambiar el color a la pieza, que más te guste, pues ya, esto es una acción personal, y que más te guste, recuerda que seleccionando la pieza, y seleccionando el color. Yo le voy a dejar este, que también es un color realista. Por mi parte, esto ha sido todo, no te olvides de comentarme, si te pareció fácil o difícil, compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!